El día de hoy, 10 de abril de 2019, en el marco de una investigación conjunta entre la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, se realizaron esta mañana 21 allanamientos en Alta Verapaz, Guatemala, Chimaltenango y Xuchitepeques en un caso de corrupción integral que involucra a alcaldes, Consejo Municipal de Lanquín, personas físicas y empresas allegadas a las autoridades y a la Contraloría General de Cuentas. Respecto a los antecedentes de este caso, el caso se origina como respuesta a tres denuncias que señalaban presuntas irregularidades en la administración del presupuesto municipal de Lanquín, Alta Verapaz, así como en la aplicación de diversos préstamos. Estos detallaban una concertación ilícita entre el alcalde, el Consejo Municipal y personas cercanas a dichos funcionarios. La CICIC y el Ministerio Público asumieron, de manera conjunta, la investigación de este caso. Se pudo constatar la existencia de una estructura criminal conformada por diversos actores. En primer lugar, los denunciados, que son el alcalde y los miembros del Consejo Municipal. A ellos se sumaban personas físicas, familiares del alcalde y operadores de la estructura criminal y personas jurídicas, en este caso empresas, quienes en connivencia con los anteriores intervenían en la consecución de los diversos fenómenos delictivos. En tercer lugar, se determinó la participación delictiva de quienes están obligados a velar por incumplimiento y respeto de las normativas, funcionarios de la Contraloría General de Cuentas. Para arribar a dichas conclusiones, se llevaron adelante diversos actos de investigación que se concretaron en 12 informes policiales de la PNC y la CICIC, un informe preliminar financiero del MP, dos informes forenses de la unidad de análisis forense de la CICIC, un informe preliminar de la unidad de análisis criminal de la CICIC, 31 entrevistas y declaraciones ministeriales a personas vinculadas directamente con los hechos, un allanamiento en la Municipalidad de Lanquín, 49 solicitudes del Ministerio Público a instituciones financieras y bancarias, 11 solicitudes a la Contraloría General de Cuentas y dos al Tribunal Supremo Electoral, entre otros. Sobre los hechos, entre los años 2009 a 2013, la Municipalidad de Lanquín adjudicó cientos de compras directas, así como proyectos de obra a empresas ficticias y a empresas reales que les habían falsificado sus facturas, a quienes pagó 9.600.000 quetzales aproximadamente. La estructura criminal se dedicaba a usurpar datos personales de diversos individuos o bien crear empresas con datos y socios inventados. Todo lo anterior para generar cuentas de cobros, por supuesto, compras directas contratadas con la Municipalidad. Por otro lado, la estructura falsificaba facturas de empresas individuales existentes a fin de justificar los cobros de obras y servicios jamás prestados. Por último, realizaba adjudicaciones y contratos con empresas cuyos dueños y representantes legales estaban dispuestos a dar al alcalde una comisión por dicho favor. Dicha comisión era por el beneficio o bien un traslado de dinero, pues en ocasiones era el propio funcionario, Francisco Pop, quien se hacía cargo directamente de los proyectos de obra contratados con la Municipalidad. Solo entre 2009 y 2013 la Municipalidad adjudicó por cotización y licitación más de 33.600.000 quetzales solo a 8 empresas y 7 de estas se presume que trabajaban de la forma que anteriormente describimos. Todas las irregularidades anteriores a las que se suma la adjudicación fraudulenta de préstamos al municipio se realizó gracias a la connivencia de algunos funcionarios de la Contraloría General de Cuentas. A continuación presentamos las personas que se van a imputar. Los funcionarios municipales... funcionarios de la Contraloría familiares y amistades del exalcalde empresarios y empresas utilizadas en los distintos eventos directivos.